El juzgado tercero en lo penal negó la libertad a cinco implicados en el incendio de la Alcaldía Alteña. Cinco personas, entre dirigentes de la Asociación de Padres de Familia del Alto y otros implicados en el incendio de la Alcaldía de Zahurbe, aquel 27 de febrero pidieron la tarde de este lunes su libertad para asumir defensa. ¿Usted defendía a quién? A Francisco Loza y a Fausto Loza, perdón, y a Miguel Ángel Cachi, dos dirigentes del Alto, que por el único hecho de haber sido dirigentes, el Ministerio Público estableció una conexión simplemente causal, directa. En cuatro horas de audiencia, el Ministerio Público y los vocales de la Sala Penal Tercera desecharon los argumentos de la defensa de los implicados. Por desgracia, en una audiencia bastante peleada que ha durado más de cinco horas, la defensa de todos los imputados ha manifestado y ha desvirtuado los riesgos procesales. En la toma violenta de la Alcaldía Alteña murieron seis personas. El hecho le costó el cargo al viceministro del régimen interior, Marcelo Elío, y el comandante regional de la policía de ese entonces, coronel José Peña, fue relevado de su cargo. En el caso hay más de 15 personas privadas de libertad en diferentes centros carcelarios.